Gloria a Jesús Siempre has estado mirando Que nunca me haces amar Sigo amar No tengo cuidados Tengo temor Tengo que me separar Aquí Confío en tu amor Fuerza el valor 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 Señor Señor Fuerza el valor Fuerza el valor Fuerza el valor Fuerza el valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!